Saludos, soy Adalimas de Adalimas.com y estás en un video más del reto de Huazanga. Estás en el quinto video del reto de 30 días de Huazanga. Si aún no te has suscrito a este, mi canal de videos, te invito que cuando termines de ver este video, te suscribas. Es importante porque así te vas a mantener al día en lo que estamos haciendo en el reto Huazanga. Más al final del video, voy a dejar el enlace más abajo para que conozcas todos los detalles del reto de 30 días de Huazanga. Bueno, y... Sí, trabajo desde casa. Aquí estoy con mi hija, esa que escuchaste gritando. Bueno, en este quinto video es para hablarte un poquito más acerca de mí, de lo que yo hacía antes de estar en Huazanga. Y, pues, y a través de quién llego a Huazanga. Antes de yo estar en Huazanga, pues, siempre he sido empleada. Llevaba 16 años, más de 16 años en mi empleo. Y también desarrollaba negocios de redes de mercadeo. Siempre me han gustado las redes de mercadeo. Y, bueno, ya yo tenía presencia en el internet. Estaba haciendo mi multinivel por internet. Y entonces, cuando surge lo de Huazanga, uno de mis mentores en las ventas directas y el multinivel, el señor Luis Font, pues, me envió una invitación por Facebook. Y, bueno, tratándose de Luis, yo dije, si Luis me está invitando a esto, es porque aquí hay potencial. Debe ser algo grande. Pues, lo llamé por teléfono. Hablé con él. Me explicó un poquito por encima. Realmente no necesito explicarme mucho. Porque ya nosotros tenemos una relación de confianza. Ya hemos hecho negocios anteriormente. Que ese es un punto muy importante a la hora de prospectar. Haber creado una relación de afinidad y confianza con las personas. Porque es muy difícil que una persona se una a ti sin conocerte. Simplemente porque le enviaste una invitación por Facebook o lo que sea. Y tome la decisión de unirse a tu empresa. Muy pocas veces eso sucede. La mayoría de los casos, la persona se une a un negocio o a un proyecto nuevo. Porque conocen a la persona que le presenta el proyecto. Y no se están uniendo a la empresa o al proyecto como tal. Se están uniendo a esa persona. Porque ya tienen una relación de afinidad y confianza. Ese es el primer principio para prospectar. Ya sea en Huazanga o en cualquier negocio que estés haciendo. Entonces, así fue como llegué a Huazanga. Yo estaba siendo empleada por más de 16 años. Y hace apenas un mes, el 13 de marzo de este año, 2013. Me dieron una carta de despido. Donde mi plaza se había eliminado en la empresa. Pero como ya hacía un mes o dos, algo así, que había entrado Huazanga. Y adicional desarrolló mi negocio de red de mercadeo. Pues el golpe no fue tan fuerte. Porque pues ya estaba yo mirando otras alternativas para generar ingresos. Y lo que decidí fue enfocarme en mi red y en Huazanga. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Gracias a Dios. Porque pues porque me puso esto en el camino. Ya estaba yo mirando otras opciones adicional a mi empleo. Que eso es bien importante. Y bueno, y también gracias a que fue Luis la persona que me hizo el acercamiento. Porque a lo mejor si llega a ser otra persona, pues no lo considero tanto. Y es lo que aquí, a través de este video. Es el quinto video del reto. El reto son de esta video. Y esta es mi bebé que la cuido desde casa. Mi bebé menor, Andrea. Entonces, pues te quiero invitar a que te unas al reto. Más abajo voy a dejar, acá voy a dejar en información. Voy a dejar una descripción. Una corta descripción de lo que es el reto. Y también voy a dejar el enlace para que te unas al reto de los 30 días de Huazanga. En el reto estamos haciendo muchas cosas. Todo tiene que ver con el marketing por internet. Estamos enseñando a las personas, emprendedores, a cómo crear su marca personal a través de un blog. Estamos haciendo muchas cosas interesantes. Así que si te interesan los negocios por internet, pues, y los negocios de mercadeo en red, pues, Huazanga no es una red de mercadeo. Pero sí, estamos ayudando a Networker a desarrollar una marca personal a través de un blog de Huazanga. Sin más, se despide de ti por hoy. Adalimas de adalimas.com Bye, bye. Recuerda registrarte en este canal de videos y leer la descripción abajo. Bye.